Con un proceso controlado y guiado por un fisioterapeuta, se acelera la recuperación tras intervenciones quirúrgicas. Se minimizan riesgos, el paciente se encuentra más atendido y la recuperación se acorta. La fisioterapia posoperatoria actúa en un momento crucial para minimizar riesgos y lesiones, a la vez que mejora el bienestar físico y emocional. Asimismo, trabaja la movilidad y la flexibilidad. Las sesiones de fisioterapia posoperatoria están orientadas en volver a entrenar la movilidad de la zona intervenida, con ejercicios pautados según el paciente y con el ritmo adecuado para una recuperación eficaz. Calma el dolor posoperatorio tras pasar por el quirófano. El paciente sentirá en mayor o menor grado molestias en la zona intervenida, aunque lejos de lo que pueda pensarse, los largos periodos de reposo no siempre actúan de manera positiva. En este sentido, la rehabilitación contrarresta y mitiga el dolor tras una cirugía. Recordemos que la fisioterapia es una disciplina indispensable en la recuperación física y emocional del paciente con dolor posoperatorio. Su aplicación tiene una mejora significativa en pacientes con cirugías menores y en pacientes con operaciones de larga duración. La fisioterapia, sin duda alguna, ha sido una de las aliadas fundamentales en todos los procesos luego de sufrir algún tipo de traumatismo, lesión, incluso algunas operaciones necesarias para recuperar la salud del paciente. Especialistas de estas áreas nos ayudan a ver estos enfoques. Hoy nos acompaña Gonzalo Gómez, quien es fisioterapeuta y vamos a hablar sobre la rehabilitación del piso pélvico. Un gusto que nos acompañe, bienvenido. Gracias, gracias Daniela por la invitación. Mira, en primer lugar vamos a tratar de hablar de que, como tenemos que hablar de fisioterapia y suelo pélvico, vamos a describir rapidito que es fisioterapia. Fisioterapia no solamente es mover a las personas, sino que tiene varias aristas de tratamiento que son la aplicación de agentes electrofísicos, ejercicios terapéuticos, educación, porque también tenemos que educar sobre qué ejercicios tenemos que prescribir a la persona, y terapia manual, que es tratamiento con las manos. Cuando hablamos del suelo pélvico estamos hablando de la zona pélvica, que en este caso hay dos zonas pélvicas, la de la mujer y la del hombre. Muy bien. Entonces, tenemos que la mujer tiene una particularidad diferente al caballero, que es que tiene tanto la vejiga como, en este caso, la vagina. Entonces, tiene unos órganos pélvicos diferentes al caballero, que es la vejiga y la próstata. Ahora, cuando tienen ambos algún tipo de dolor en la zona pélvica, tienen múltiples orígenes que puedan generar dolor allí. Uno de ellos que puede afectar muchísimo es el sobrepeso que tenga la cavidad abdominal y que, lógicamente, impacte a nivel del suelo pélvico. Ahora, ¿pueden haber trastornos directamente en los órganos? Sí, incluso, sobre todo en la mujer, que en este caso, a diferencia del caballero, nosotros no menstruamos. Las mujeres, sí. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen ese proceso? El útero pasa por un proceso hormonal que se tiene que inflamar, que es un proceso normal. Ahora, pónganse que tengan un trastorno hormonal. ¿Qué hace la mujer cuando dice, bueno, voy al ginecólogo y presento siempre dolores? Que mi ginecólogo lo que hace es que busca cambiar la farmacología, pero todavía sigue doliendo. Incluso puedo oler la zona lumbar, o sea, puedo oler tanto intravaginal como a nivel lumbar. Y no solamente los días de menstruación. Exacto, no solamente los días de menstruación. Vamos a llevarlo ahora a embarazo. Estoy embarazada y entonces no es lo mismo dar a luz a tener una cesárea, ¿sí? Hormonalmente, las mujeres se preparan para gestar porque la pelvis lo que necesita es abrir para, en este caso, generar el alumbramiento del bebé. Pero cuando en este caso esa fase no se da hormonalmente, hay unas hormonas como la que se le llama la relaxina, que no genera literalmente la relajación de la sínfisis pública, entonces hay hormonas que quedan segregadas internamente de la mujer. ¿Qué hace uno el fisioterapeuta en este caso que cuando quiere invadir posparto a una mujer posesaria? Tratar de que se movilice la cintura pérdica para que en este caso se genere un gasto calórico interno y se pueda metabolizar esas hormonas porque la mujer sufre, entonces los médicos le mandan farmacología para tratar dolor, pero realmente el dolor es un tema de relaxinas acumuladas a nivel de la cintura pérdica. ¿Cuántos días después se pueden hacer estos movimientos pélvicos luego de una cesárea, tomando en cuenta que tienen unos puntos bastante importantes en esta zona? Desde el primer día del postoperatorio, porque no hay que esperar la acumulación de esos hormonas, porque entonces después generan dolores consecuentes que van a abarcar, entonces como que una tríada ascendente donde me duele el porinema, puedo oler la columna lumbar, incluso puede llevar a dificultad porque puede generar incontinencias, pequeños signos de incontinencia que es el vaciamiento vesical que sea muy lento, entonces fíjate que eso es nada más con la mujer, nada más, vamos a llevarlo al caballero. Claro, pero también antes de irnos al caballero nos habla sobre la cesárea, pero también se ven modificaciones del piso pélvico cuando hay múltiples embarazos, varios, varios, varios alumbramientos y se debilita este piso pélvico, ¿no? Total, por lo menos en la mujer, dependiendo si cuando tiene múltiples gestaciones, se le puede debilitar la musculatura, sobre todo si no hay una educación del suelo. Durante el embarazo existen ejercicios sencillísimos para en este caso buscar de tratar en lo posible que durante el alumbramiento del bebé no se genere esa debilidad de la musculatura, en este caso de la del suelo pélvico, ¿ok? ¿Cómo se hacen esos ejercicios normalmente? Esos ejercicios son sumamente sencillos, básicamente entre ellos es buscar de la movilización de la cintura pélvica en conjunto con el diafragma, ¿por qué el diafragma? Porque el diafragma en conjunto con el transverso abdominal y el suelo pélvico hacen una sinergia, es decir que cuando yo activo diafragma estoy activando tanto transverso como suelo pélvico. Quiero jugar con la triada, entonces lo que hago es que genero movimientos de retro de pelvis o rotación posterior en conjunto con que estoy jugando con la inspiración y la expiración. ¿Realmente es favorable, por ejemplo, algunas personas que hemos escuchado que cuando vamos al baño y estamos orinando, hacer algún tipo de presión, detener la orina, seguir y continuar? ¿Estos ejercicios funcionan? Esos ejercicios pueden favorecer en este caso a uno que otro la musculatura urinaria, pero hay que recordar que el suelo pélvico no solamente es musculatura urinaria, sino también musculatura en este caso colorectal. Entonces, también pudiésemos jugar simplemente con el hecho de cerrar las piernas, ya yo estoy activando levemente el suelo pélvico. ¿Pero con apretamiento o levemente? Levemente, muy, muy, muy levemente. Y si yo quiero jugar nada más con eso, o sea, con el suelito pélvico, con movilizar la cintura pélvica, ya estoy haciendo activación de él. Ahora, hay que considerar que no solamente el suelo pélvico es solamente el suelo, sino que se ve conectado por múltiples conexiones faciales con el diafragma y con el diafragma con cintura escapular, con tren inferior. Entonces, el suelo pélvico, digamos que no es solamente el suelo en la zona y ya, y que a veces piensan que el fisioterapia va a intervenir en el suelo. Porque, por ejemplo, si es un caso postoperatorio, postparto, dependiendo del caso que sea, que genere el dolor a nivel de la cintura pélvica, el tratamiento en fisioterapia a veces es estiramiento de la cervical, es estiramiento de tren inferior y después el tratamiento en columna, porque ¿de dónde salen los nervios? De la columna. Entonces, a veces como que tratar de disminuir esas aferencias que se están generando desde el suelo pélvico y quitar las tensiones que pueden generarse desde el diafragma, desde el tren superior, desde el tren inferior, que afecten al suelo pélvico. Afecta, entonces, todo el cuerpo. Vamos a irnos a una pausa. A regreso, vamos a ver cuáles son esas afectaciones para los caballeros, no nos olvidamos de ello. Total. Vamos solamente a la pausa. A regreso, Gonzalo nos seguirá explicando sobre el piso pélvico. Gonzalo Gómez, ginefisioterapeuta. A ustedes, gracias por la sintonía. Recuerden nuestras redes, arroba saludquienbajogb, arroba danielajotasalas. Regresamos.